hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de mi primer juego en unity en 3d bueno amigos pues vamos a continuar con nuestro curso el día de hoy vamos a hacer algo bastante bastante sencillo el día de hoy lo que vamos a hacer son dos cosas pero van a ser súper sencillas primero que nada vamos a crear un archivo mejor dicho un folder o una carpeta de nuestro curso y vamos a crear nuestro proyecto esto para qué bueno pues para que tengamos un poco más de administración en cuanto a nuestros proyectos bueno primero lo primero vamos a abrir nuestra nuestro explorador de archivos vamos a seleccionar dónde es que nosotros queremos crear nuestro proyecto pueden crearlo ustedes en el escritorio pueden crearlo en una carpeta pero como yo tengo unas carpetas ahí de documentos bueno pues voy a utilizar esas por lo tanto voy a abrir esta carpeta vamos a ir a documentos voy a cursos y después donde dice unity 3d primer juego ok esto ustedes lo pueden repito crear donde ustedes quieran vamos a dar clic derecho en cualquier parte clic en nuevo y después vamos a crear una carpeta ok cómo se va a llamar esta carpeta le vamos a poner proyecto proyecto así se va a llamar solamente proyecto ok que esté vacía así es que no hay ningún problema listo nuestro primer paso ya lo hemos terminado que es crear una carpeta de proyecto esta carpeta es la carpeta que nos va a funcionar y aquí es donde nosotros vamos a almacenar nuestro proyecto bueno ok ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar doble clic donde dice y unity hub ok perfecto esperamos a que se abra nuestro unity hub o nuestro administrador de unity aquí lo tenemos ok si se dan cuenta me creó un proyecto que se llama my first game ok que fue la plantilla que nosotros creamos cuando instalamos nuestro unity pero bueno nosotros vamos a ir a la parte de arriba a la derecha donde dice new o nuevo en esta que tenemos aquí y bueno si se dan cuenta aquí podemos nosotros seleccionar una de las versiones en este caso la versión que nosotros queremos bueno pues es la última 20 20.3.13 ok entonces damos clic en new y después aquí vamos a seleccionar la plantilla de 3d muy importante seleccionar la plantilla de 3d ok vamos a dar clic si se dan cuenta y si yo doy en new me aparece 20 20.1 punto 11 ok entonces yo no quiero 20 20.1 punto 11 lo que vamos a hacer es dar clic aquí después dar 20 20.3 y si se dan cuenta ya me aparece aquí en la parte de arriba 20 20.3.13 muy importante que revisen la versión en la que están creando su archivo o su proyecto de unity porque puede que tengan diferencias con algunos elementos repito el día de hoy es primero de julio del 2021 y a este día yo tengo la versión 20 20 20.3.13 ok bueno muy importante seleccionar la plantilla 3d no seleccionar ninguna de las otras porque no nos va a funcionar así es que seleccionar nuestra plantilla de 3d ok ahora lo que vamos a hacer es ponerle el nombre este le vamos a poner ok vamos a ponerle prototipo 1 así se va a llamar nuestro juego prototipo 1 por ahora no tengo un nombre de juego así es que ustedes le pueden poner el nombre del proyecto que ustedes quieran pueden ponerle este no sé carritos chocones o no sé lo que ustedes quieran va y muy importante aquí donde dice la ocasión donde dice la ocasión bueno nosotros vamos a seleccionar ojo el folder que nosotros acabamos de crear en este caso está en documentos cursos unity 3d primer juego y después proyecto le doy clic donde dice select folder y ya aquí me va a aparecer el archivo o el folder donde yo quiero almacenar mi proyecto bien una vez que tengo eso voy a dar clic en create y ya esto automáticamente va a empezar a crear todos los archivos necesarios para nuestro proyecto así de fácil y así de sencillo ahora aquí si quiero comentarles que no se preocupen unity va a tomar su tiempo ok mientras abre es decir va a realizar acciones necesarias va a crear archivos de nuestro proyecto de hecho si nosotros vamos a documentos cursos unity 3d y proyecto pueden darse cuenta que ya crea aquí una pequeña carpeta esa carpeta ya está conteniendo los archivos de nuestro proyecto que precisamente unity está importando así es que no se preocupen esperemos un poquito a que esto termine ok les voy adelantando rápidamente amigos en el próximo vídeo lo que vamos a realizar bueno va a ser la descarga de nuestros archivos digamos básicos para nuestro para nuestro proyecto que bueno esto ya se los voy a dejar yo en la descripción del próximo vídeo y van a ser archivos que nos van a servir para empezar nuestro proyecto pero bueno por ahora amigos hay que revisar que ya esté nuestra plantilla ok se llama prototipo 1 es unity 2020.3.13 perfecto y bueno ya que tenemos nosotros nuestra plantilla así que hay justo como la estamos viendo de este modo nosotros podemos girar aquí un poco con el clic derecho y si quiero comentarles vemos aquí el espacio de jerarquía el espacio de la escena y del juego el inspector el espacio de proyecto navegador del proyecto y de la consola muy importante amigos que si ustedes llegaron hasta aquí ya hemos terminado lo que vamos a hacer el día de hoy que es crear nuestra carpeta de proyecto que la tenemos aquí prototipo 1 y aquí ya podemos ver varios archivos ya está creado no hay que mover absolutamente nada ok hay que dejarlo tal cual está así porque porque si nosotros empezamos a mover que quiero hacer esto un poco más grande quiero hacerlo un poco más chico bueno puede que perdamos alguna pestaña alguna pues zona que vamos a necesitar más adelante y después puede que se nos complique así es que por ahora vamos a dejar hasta aquí esto no le vamos a mover absolutamente nada y en el próximo vídeo como les acabo de comentar vamos a realizar perdón lo que es la descarga de los archivos básicos de la base de nuestro proyecto vamos a importarlos dentro de nuestro proyecto para poder empezar ya a jugar con esto va así es que amigos si ustedes tienen alguna duda acerca de cómo crear el folder o la carpeta de nuestro proyecto y crear nuestro proyecto bueno no se preocupen simple y sencillamente déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye